si tú quieres saber cómo el barrio chino aquí en sao paulo ve este vídeo hasta el final y aquí estamos en una especie de barrio chino no entiendo muy bien si son chinos de tokio de qué parte de asia pero si es verdad que la cultura asiática aquí está bastante pronunciada a mi fondo ya pueden ver para no voy a contar más vamos con el vídeo así que rueda vídeo miren cómo está esto vestido de personas así como alternativas creo que es y lo que me impresiona es que están fumando marihuana así como si nada como que si fuese cualquier otra cosa pero ya me comienza gustando esto los postes de la luz ya se ven hacia asiáticos a mí de la calle a las construcciones también se ven así del estilo asiático y miren el semáforo bueno tiene las cosas así como de allá pues qué lindo algo muy característico aquí es que yo me vine he vestido porque según estaba haciendo calor y resulta que ahora está haciendo frío tengo las manos heladas pero bueno vamos a seguir viendo más cosas que no hay aquí vemos muy característico esto me impresiona que venden este el jugo del coco y el caldo de caña que también aquí eso es típico gente vamos a ver hay de 7 de 7 reales hasta 18 reales yo no sé si me pasé desconfiada pero ahorita me dijeron ahí le podemos tomar una foto yo le dije no no me dio miedo ya ustedes me crearon el miedo de que estoy seguro y estamos en la parada típica de los brasileños estos son los pasteles y me sigue impresionando que aquí te aceptan bueno cualquier forma de pago aquí no se comen a cuentos para recibirte pago ahí estamos esperando nuestro pastel y ese costo como se llama el sartén se ve súper grande a ver qué tal y por aquí hay salsa para ponerle de todo lo que usted le de la gana de lo que le guste aquí está lo este es útil para él para él me están viendo la ficha y ya la di bueno aquí está nuestro pastel y esto se ve grandote y aquí viene nuestro momento histórico vamos a ver qué tal porque está caliente vamos a ver relleno que aproveché y le eché toda la salsa ahí más o menos se ve pero de verdad que sí está rico hay hasta el banco bradesco tiene si la fachada que genial me gusta bueno yo imaginaba que no se conseguía aquí solamente como cosas típicas de allá de asia pero no hay carteras hay collares hay esto así me imagino como que se llama este hay estos hilos anime esta cosita de aquí cuando la atención que todos los puestos tienen el color rojo y blanco así como estábamos viendo en los semáforos también rojo y blanco aquí ha quedado mi duda aclarada ahí se pensó pensó en japón ya sé que este entonces es como el barrio japonés yo y que el barrio chino pero barrio japonés y aquí si hay cositas y como recuerdos típicos este que es esto un real no entendí 2 por 2 reales a 1 por 6 reales y 2 por 10 reales y está el famosito gatito de la suerte el gas hecho y por aquí ten restaurantes tiene pero yo hablando en portugués hay mira que nos encontramos a lo que te dio miren y hay menú de gelo kitty también bebidas aquí como postres y que genial de ahí me encantaba esto cuando estaba en la escuela desbloqueando recuerdos tiene como sala que atiende al entrar me encanta hay está muy lindo miren aquí adentro hermoso hermoso me siento en asia ay miren qué lindo eso trae ay me encantó y aquí vamos entrando ay miren aquí ya lo que estoy hablando ya experimentó este nuestras vidas especiales ya probó nuestro es helado y la traducción está mala qué tal esta novedad ay miren aquí también qué lindo es el ok por aquí también más cositas aquí están los helados de gelo kitty bueno se lo quiten ahí hasta la nevera esta temática hasta esto hay no verdad me encanta el mundo de lo que te interrumpimos la transmisión para recordarte que le des el like a este vídeo localmente lo compartas y si aún no lo has hecho te suscribas por cierto saluditos a nuestro miembro premium miguelito fin del espacio publicitario pero miren hasta los chocolates de la cara de los kitty y aquí tenemos más cositas de lo que te hay hasta una bolsita así tipo la de mcdonald's de lo que te hay hasta una caja de bombones las tonitas también hay miren estas lámparas que lindas quita una ventana de los kitty jajaja hola y lo que sí y lo podemos cerrar hoy casi que la dañan y está un poco del menú y va a decir yo cardápio casi por su canalizada no se sacura estos nombres 66 realitos 45 hay hamburguesas también hay esto me recuerdan a las comitas que he visto ay mira cómo están preparando aquí los como pitillos qué lindo y aquí hemos comprado un choco crem que lo casi se dice que tiene esta figurita aquí desde lo que ti que se está derritiendo y me encanta miren la vista que tenemos vamos a ver si enfoca si se enfoca yo realmente quería era uno de estos pero como está haciendo frío yo dije no mejor pego me estoy hablando portugués con español perdón mejor compro este de aquí que me encanta yo quería algo de lo quita así que bueno y yo agarré esto que no venía obviamente con eso si no venía esto me miraron como raro en aquel baño ay yo poné el papel en la mano tiene esto como aquí a nivel si mal no me acuerdo agarré esto para bajar la poceta no tocar nada y esto que está aquí no está diciendo que esta es la plaza la libertad de japón hay pero qué lindo de verdad se ve esto ahorita así de noche hay la cámara no enfoca muy bien pero de verdad que se ve supremamente lindos y por allá hay como un show o algo así alternativo todo vestido de negro así temático hasta esto que está aquí es de la primera mujer brasileña que estuvo a cargo de una escuela de samba aquí en brasil me gustan estas pantallas así me siento muy futurista una vista el clima cuando puedo perdón la hora pero también pasa el clima a veces aquí como están vestidos no me encanta que estaban allá qué lindo qué lindo sonría para la foto qué lindo y por aquí también hay muchos vendedores ambulantes además de las típicas tiendas y aquí venden un cosmético en estas tiendas que es aquí cosméticos aquí hemos entrado a un mercadito ya hay comida casi lista bueno mejor dicho lista esto que es el rol aquí está el sucio mar cuánto está ahí no le va el precio hay no sé cuánto está el precio bueno esto sí tiene 18 reales que esto es como pollo y sushi creo y aquí tenemos un sabrá dios que dice aquí que alguien me traduzca esto cuesta 30 reales masa que masa de para de pescado miren esto que eligiendo venga me cacho 21 reales y al ver todo así de verdad que hace a uno sentir que está como en otro lugar del mundo cuando miren la cerveza miren como viene que así guau como si fuera un vino esto cuesta 19 reales hay pero miren este vaso lo que trae esto cuesta 64 reales el combo mucho chocolate 40 reales este chocolate yo he visto esto pero de otra forma otra presentación no esta presentación dios mío santo por dios miren el tamaño de esto a que si lo quiebras lo pagas 330 reales dios mío es demasiado grande a que coche dragon ball 20 realitos y que esto unos macarrón macarrón este es pasta que era como algo limpieza casi 14 reales y miren esto de camarones no es esto no sé qué es cream cross core hay que curioso estoy aquí si tienen precio el sushi mixto prácticamente 21 reales esto es combinado 23 reales este de aquí es igual yo no sé qué 28 reales casi tienen esto parece unas mini arepitas pero no son unas arepitas bueno que está como unas galletitas miren esto ahí no entiendo muy bien bueno en la foto se ve rico pero no sé qué es a ver dónde está dice un mitarashi no sé qué 32 reales ajá producto de japón será esto como cereal a menos que debe ser algo como esto lo malo a venir aquí es que uno no entiende muchas cosas bueno esto sí lo entiendo no son unas chupetas hay miren aquí para el té para hacerte hay pero esto se ve raro miren la forma que es o sea no no es así como de nosotros que es polvo no tomeiga miren estos son peces como disecados ay dios mío santa esta verdad que no me lo esperaba ver así hoy que harán con esto obviamente comérselo pero pregunto como qué tipo de comida escuché ahorita que aquí sería bueno que dieran como a degustar de cada cosa porque no lo sabe a lo mejor puede ser que esto me gusta pero yo no sé qué es ni cómo usarlo y hay oreo cereal de oreo hay pero no hay precio no había visto que hubiera cereal de oreo yo me pregunto esto se han traído desde japón y vemos que ya están recogiendo chava pescado lo que fue fue y lo que no no fue y bueno ya escucha música y me está gustando este movimiento nos estamos acercando a lo que es la avenida ay estoy viendo alguien disfrazada de capitán américa